Música A esta parte de la presentación del libro del libro Gilotlán de los Rodores Déjenme les comento que esto es un evento académico de la Benemétrica Sociedad de Geografía Estadística y hay una costumbre en términos de cuando inicia un evento académico es de que se toca una campana para que todos pongamos atención al inicio de la parte del evento entonces lo que voy a proceder es a tocar la campana y posteriormente a ello les voy a ceder la palabra a quien va a ser la conductora en esta mesa en la presentación del libro que es hermana de Dante Medina y que va a ser la persona que va a conducir este trabajo que es la maestra Imelda Medina entonces procedo a iniciar nuestro evento académico y vamos a tener todo este proceso de presentación y les doy la palabra para ello a la maestra Imelda Medina Presentación al presidio el doctor Arturo Curiel Ballesteros Ciudadano Saúl Alcaraz Cortés doctor José Blu maestro Ancho Madrigal doctor Dante Medina Pancho Madrigal Cuadrájara Jalisco 1945 pintor cantautor doctor y escritor es egresado de la escuela de artes plásticas de la Universidad de Guadalajara es miembro del seminario de cultura mexicana campo Guadalajara ha ejercido como investigador en el colegio de Jalisco ha sido productor de programas en la Universidad de Guadalajara ha publicado más de una veintena de libros de temática muy variada narrativa interpretación holística de textos de historia recopilación 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 perdón de copias de coplas populares fábulas e investigación ha realizado cerca de cuarenta exposiciones pictóricas individuales dentro y fuera del país ha grabado once discos con obra de su autoría sus canciones han sido grabadas por muy importantes artistas de México y Latinoamérica ha dado recitales musicales en muy importantes escenarios culturales del país muchísimas gracias Rosalina y así quien le escribe los libros alante bueno buenas tardes a todos quiero empezar por agradecer a nuestros amables anfitriones por su hospitalidad y su cordialidad el ayuntamiento de Pilotlán de los Dolores por medio de su presidente municipal y todos los que nos han atendido tan excelentemente y a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadísticas por invitarme a este evento tan importante para todos los que nos consideramos amigos del doctor Dante Medina me siento muy honrado de estar de estar aquí y por supuesto gracias también al doctor Dante Medina por invitarme a comentar un poco sobre su libro Pilotlán de los Dolores agradezco mucho la deferencia y con todo gusto voy a hacer un muy breve comentario sobre esta excelente excelente novela esta novela que fue reconocida con el premio único en el serrame internacional recalco lo de internacional de literatura sorguana Inés de la Cruz que promueve el estado de México y de cuyo consejo editorial recibí invitación formal para presentarla en el marco de la feria internacional del libro 2016 esta novela fue premiada en 2015 Hablar del historial literario los cargos y nombramientos que el doctor Medina ha ejercido me llevaría un buen rato solo diré que ya todos conocemos su trayectoria es un impresionante trayectoria y solo diré que ha sido reconocido con una importante cantidad de premios tanto nacionales como internacionales y que ha ejercido un gran número de cargos relacionados con el quehacer académico cultural intelectual docente y nos ahorraremos los por menores pues mucho se tardó según yo el doctor Medina el asido el permanente constructor de lenguajes literarios en escribir un libro dedicado a su lugar de nacimiento algunas alusiones había hecho ya algunos guiños que tal vez le sirvieron de ensayo porque en la vasta obra de Dante Medina muchas veces el lector se encontrará con una divertida constante de estilo que es como una nota pedal que se percibe de manera muy clara en ocasiones y algo soterrada en otras tal vez con toda intención unas veces y tal vez de manera inconsciente en otras el caso es que en varias de sus novelas para nuestro regocijo porque es muy divertido nos encontramos con el sabroso color local del lenguaje que él reconoce como y los lentes pero seguramente hasta que quizás sintió que era ya el momento se decidió escribir esta novela no es un libro laudatorio porque pues sabemos que el autor no acostumbra quemar incienso a nada ni nadie pero si es un libro homenaje es un libro de homenaje a los habitantes de este lugar homenaje muy basado en el humor y en un extraordinario manejo del lenguaje coloquial homenaje también porque es una pieza trabajada con muy amoroso esmero especial y cuidadosamente pulida construida con una ficción muy vinculada al realismo fantástico por el comportamiento de los personajes comportamiento del que los mexicanos sabemos que a la gente de nuestros pueblos es naturalmente capaz nada nos extraña filoflán de los dolores es como se llama este importante municipio y filoflán de los dolores se titula la novela un título que sabe al lugar de leyenda casi al lugar de ficción tanto así que según ha comentado alguna vez Dante Juan José Arreola pensaba que él Arreola lo había inventado en su novela La Feria y que Dante se lo había copiado su trabajo le costó a Dante convencer al maestro de que el lugar efectivamente existe y a Dante obviamente le encanta ser de un lugar tan cercano a la ficción ya que en hacer ficción consiste la labor de Dante y bueno de que trata la novela pues según nos narra el autor en el pueblo de su historia tradicionalmente decente conservador de pronto empezó a sentar sus reales aunque a cuentagotas colándose como la humedad la impudicia haciendo punta en el fenómeno apareció un día un personaje completamente desnudo circulando por las calles del pueblo como si tal cosa solo que por ser personaje distinguido de cierta importancia política todo el mundo decidió simular que no pasaba nada el hombre circulaba por las calles iba a la alcaldía entraba a la cantina y hasta el templo sin que nadie demostrara darse cuenta de su desnudez como en la historia del traje del emperador todos los habitantes de Pilotlán decidieron hacerse de la vista gorda ignorando el asunto y dejándolo pasar como algo natural y natural es por supuesto cuando dije impudicia lo dije en el mejor sentido del término ya que impudicia significa ausencia de pudor y por supuesto que no hay nada más natural y menos necesitado de pudor que un cuerpo desnudo ya que todo el cuerpo es cara pero parece que lo inusual del hecho lo convierte ante cualquier sociedad en algo insólito algo tabú y terminantemente prohibido aunque nadie sepa por qué el caso es que este personaje seguramente atendiendo a muy atávicos paradisiacos y aún bíblicos impulsos sintió necesidad de encuerarse y con su ejemplo fue motivando a otros habitantes del pueblo a sentir y hacer lo mismo pues de este individuo después de este individuo apareció otro y otra y luego otra y otro más y así se fue desgranando la mazorca como una especie de epidemia o reacción en cadena y un desfile de encuerados fueron apareciendo de uno en uno para ir acrecentando el fenómeno y convirtiendo al inocente pueblo en un campo ludista este prodigio es en el argumento del autor la columna vertebral que mantiene viva la expectativa del lector durante todo el relato pero la verdad es que no es lo más importante de la novela lo verdaderamente sustancial y divertido es lo que se va gestando alrededor de cada uno de los personajes ya que a cada nudista se le dedican sus capítulos y cada uno se cuenta una historia diferente cada uno de ellos tiene sus propios motivos para encuerarse o para no hacerlo y provoca una reacción distinta entre el habitantaje del lugar es así que cada capítulo está salpicado de ese sabrosísimo chismorreo cotidiano tan natural y tan propio de la vida en comunidad que caracterizan a nuestras poblaciones y que Dante como testigo vivencial tan magistralmente nos lo requiere a lo largo de la novela se sienten por ahí no muy escondidos un ritmo y un tono entre arreolianos y garciamarquianos quizá algo involuntario pero inevitable en un lector tan voraz e infatigable como es Dante que por otro lado nunca que yo sepa se ha negado a las influencias provechosas pues así de esta manera es como el doctor Medina nos lleva a circular en un delicioso y muy divertido paseo por las tan transitadas vías del costumbrismo de la mitad del siglo pasado aunque él y ese estilo sea costumbrista pero pienso que lo es desde la óptica posmodernista del siglo actual y bueno a los lectores habituales del doctor Medina no necesito decírselos porque ellos lo saben muy bien pero a quienes aún no hayan leído la novela les garantizo que esta como en todas sus obras se encontrarán con el muy divertido e inteligente chacoteo intelectual que lo caracteriza porque Dante escribe novelas primero para divertirse él y de paso si se puede para divertir a sus lectores y esa novela nos brinda una magnífica oportunidad para ello hay que leerla o releerla créanme que no se arrepentirán la vida es corta y azarosa vamos leyendo también para divertirnos gracias Dante y por darnos el rey muchas gracias a todos José Bru Francia 1946 de descendencia catalana llegó como refugiado a México en 1947 junto con sus padres y se nacionalizó posteriormente mexicano es doctor en letras por la universidad de Guadalajara cursó las carreras de ingeniería civil y la de letras así como la maestría en administración y economía la de letras y la de desarrollo humano ha publicado más de 40 libros de cuentos y de ensayos ha impartido clases en diversas instituciones y universidades de Guadalajara ha recibido varias distinciones y premios por sus cuentos he citado en la enciclopedia de México y en otras obras escritores jaliscienses jaliscienses y desde desde la revolución muestrario de letras en jalisco etc profesor investigador de la universidad de Guadalajara por más de 30 años de antigüedad fue director del departamento de estudios literarios y coordinador del centro de investigaciones filológicas buenas tardes lo primero que tengo que decirles es que no hagan mucho caso cuando les vean los currículos por lo menos como el mío porque los currículos es un poco como el noviazgo siempre se dice lo bueno nunca dice uno a esos clases eran muy aburridas publicó una novela que no se vendió ni un ejemplar igual igual los novios siempre que se entran la buena cara y luego se casan y digo sorpresa resulta que es completamente distinto bueno ya después de todo lo que dijo Pancho Mardigal nomás me queda decir que estoy a correr con él y ya acabamos agradecería obviamente a la Reñadita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y a su presidente Arturo Curie Ballesteros al Ayuntamiento de Gilotlán a Dante que no sé si agradecer de reclamarle pero conozco desde hace 45 años cuando fuimos compañeros en la Facultad de Filosofía y Letras pero fuimos colegas cómplices bueno ha sido 45 años de aguantarnos mutuamente porque no es fácil pero bueno sus hermanas lo sabrán mejor que yo me da mucho gusto estar estar en esta ocasión no es algo que suceda todos los días que un amigo o un muy buen amigo o un cómplice o un colega le hagan un homenaje como este en un pueblo realmente de pocos habitantes me recuerda el mío a Atleterne en Francia en la frontera que todavía tiene menos habitantes tienen mil se quedaron muy tristes cuando vine a México porque tenían que dejar nomás 999 además del gusto de estar en esto ha sido un viaje este de varios descubrimientos uno vi que realmente existía Gilotón de los Dolores porque yo como arriola pensaba que era una invención de mi buen amigo me di cuenta que también existe Quincho que vive en Acapulco y yo también pensaba que era un personaje de ficción y resulta que es real ese cajón y hueso pues por ahí acaba luego que Rosalina que Rosalina escribe mejor que Dante entonces andas porque te va a desplazar y por último bueno dentro de estos descubrimientos bueno me di cuenta que el calor que decían que si aquí no es exagerado y entendí porque aparecían los encuerados porque yo por buena gana lo haría inmediatamente un par de guises que me des y verás como si me animen que no sería un espectáculo muy agradable pero esta novela y los grandes los dolores que puedo decir de esta novela que antes ya le estudió muchas cosas quizá algunas reflexiones es una novela que está escrita en 38 capítulos es una novela con decenas de personajes algunos ya los oyeron ustedes en el escorrido que tuvimos Kiwao Fuenzanta Palanquera Epitafio Funambula Narvas Locas Narcotráfico Marihuana y además los nombres de personajes son no sé si decir raros o especiales o fuera de lo normal algunos tienen reminiscencias de la cultura de Don Mendo hay una obra española de Pedro Muñoz cerca La Venganza de Don Mendo que es fabulosa bueno esta novela con casi todos los libros de Mendo cada libro es distinto de todos los demás siempre tiene alguna innovación en el tema en el tratamiento en lo experimental de aborrecidos que algunos de sus experimentos son francamente aborrecibles pero no es el caso de esta novela esta novela es muy divertida hace reflexionar en varias cosas ahorita voy a tratar de desgajar alguna que otra y bueno en la página 11 en el primer capítulo aparece de repente un encuerado juventino que es el hijo del presidente municipal de Don Mendo y pues al principio pues claro que causa escándalo pero bueno pues esa locura del hijo del presidente espero que no tenga ustedes hijos este señor presidente esa locura se va como callando de modo que poco a poco mucha gente se va encuerando y se van encuerando jóvenes viejos ancianos mujeres hombres niños niñas aunque no son todos de hecho se hacen dos bandos el bandos de los encuerados y el bandos de los vestidos ya fuimos a ver las dos cantinas donde cada cada facción se reúne se reunía no sé si haya sido un hecho histórico pero al fin y acaba siendo una costumbre más y eso me llevó a una reflexión la ropa en realidad es una costumbre social y cultural yo veo que los perros andan desnudos por la calle me tocó un agavarios y no se asombran de verdad desnudos otros perros ni se tapan inmediatamente los genitales los muy descalados de rebares van y le ponen la cola al otro perro a lo mejor por eso tenemos ropa para no hacer lo mismo además eso de taparse los genitales se me hace algo raro porque no nos tapamos la cara que es lo que tenemos diferente de todos los genitales a fin de cuentas son más o menos iguales más o menos más salvo diferencias en tamaño color posición algunos depravados dicen que también hay diferencias en el sabor pero bueno vaya a uno a saber si es cierto o no en fin yo creo que es un libro muy muy legible muy divertido insisto cuando adelante le da por escribir con la vena del humor yo me divierto mucho porque tiene un humor muy especial no es un humor burdo es un humor que además la diferencia entre el humor y lo cómico lo cómico es lo que hace reír sin ton y son es como esos cómicos que se llaman pastelazos y tal se ríe uno en pastelazo se ríe uno de que se cayó y se partió la madre no sé por qué nos reímos de eso para fin son de las cosas que hay que reflexionar y en cambio el humor es algo que nos hace reír pero nos hace pensar un tema de hecho uno de los autores favoritos de Dante y mío es el español Enrique Jardiel Ponce que tiene una moda formidable en México es otro humorista desgraciadamente en lengua española no hay muchos autores humoristas por eso me da gusto cuando Dante saca alguna novela con ese sentido del humor y bueno para dejar hasta aquí la cosa y ver si Dante quiere complementar con más o más o reclamarme no sé les agradezco a todos ustedes su paciencia y su atención gracias sí entonces continuamos con el autor del libro el doctor Dante Medina no les dije que hablar es que no es mi hermana luego les malicí les malicí que quería que hablara no voy no voy a detenerme en agradecimientos aunque se le digan pero lo curioso es que esta novela donde efectivamente saco mi vena humorística no sé por qué dicen vena humorística es no hueso humorístico oreja humorística ojo humorístico no es vena humorística o genital o genital o genital humorística porque aquí se les ven los genitales a todos los de dónde es o yo no yo soy genital legislativo así es como se dice esta novela fue escrita de una manera muy particular y si yo de repente tengo otra novela que se llama Naiden sabe de amor que se publicó en España hace dos o tres años y que pasa en este portal y en ese jardín pero bueno se dice que es Hilo Tlán y todo lo demás pero esta la empecé a escribir y cada semana que nos reunimos José Bú y Pancho Madrigal a trabajar porque antes de jubilarnos trabajábamos y después de que ya nos jubilamos los tres seguimos trabajando y seguimos trabajando todos los miércoles a la misma hora igualito que sin jubilarnos ahora nos pagan sin trabajar como antes que si trabajábamos pero ahora también trabajamos lo cual complica un poco las cosas pero de todas maneras nos reunimos los miércoles y entonces yo les llevaba un capítulo o dos de esta novela y ellos lo iban leyendo en un salto y se iban emocionando y era la novela de los encuadrados y luego pasaba un capítulo ahora es de la novela de los vestidos y otro capítulo la novela de los encuadrados y otro capítulo a ver ¿cómo se va a llamar? y lo están de los dobles para desconcertarlos porque ellos para que ganan no tenía que ir adelante de ellos dos todo lo que yo escribo Pancho y Pepe lo leen junto conmigo y me van diciendo por aquí sí por aquí no por aquí sí por aquí no siempre me dicen por aquí sí eso está claro pero yo les voy a entender que también me pueden decir por aquí no pero cuando dicen por aquí no no les abocan al rato mi hermana Rosalina va a acabar comiendo mis novenas no puede ser no, no a mí me dejan en paz y yo les enseño lo que tengo digo estoy de humor porque hay días en que va frío pero el Gilordán da ganas de enseñar el tono así es que con este calor por su madre mi conquista y se aguanta uno lo que yo decir es que ellos son parte de esta novela desde el principio no, ellos recuegan ¿eh? no, ellos rara vez se encuegan digo no tienen con quien ¿qué saben? pero tiene un chiste muy bueno de que ya está viejito ¿y cómo es que dice? a ver tú dir el chiste en el texto lo que yo digo es que la peor posición sexual les voy a decir cuál es la peor posición sexual uno acostado boca arriba y nadie arriba y luego no quieren que me salga novelas humorísticas con estos amigos y todo el tiempo están molestándome cada vez que escribo algo me molestan y no me dejan escribir lo que yo quiero que están moléstame y moléstame pero bueno esta novela nació así ayudar por ellos llegó el tiempo salió el concurso son Juan Inés de la Cruz lo gané porque a mí las mujeres me son propicias por fortuna esas musas me gustan y el premio consistía en una cantidad de dinero y la edición y la edición la hizo Elisena que debería asomarse para que la vean ella es la edición de la cana para los más jóvenes les explico lo que es hace un editor uno escribe lo mejor que puede que casi siempre ya está todo limpio y un editor llega como esta ferozmente y empieza así no y ella va corriendo eso es lo que hizo ella hay que aclarar que no nos tocó nada nos tocó nada hablaremos que del premio no nos tocó un centavo para miserables trescientos mil pesos que me dieron eso me dieron y un centavo más son tres mis hermanos de cien mil pesos que me dieron y mis mujeres que oye mi padre fue polígamo yo tengo que evitarlo y como no pude evitarlo lo evitó para los que no les enseña a su maestra etimologías polígamo que es decir el hombre que tiene muchas mujeres no lo hacen no, si eso hay si hay de eso polígamo es un nuevo sexo que no tiene que ver con la homosexualidad es el que tiene muchas mujeres como es el caso de algunos que están aquí en la primera fila y que se viene más fuerte porque el que se está viendo más fuerte es el presidente de la sociedad o sea lo tenemos que respetar mucho y resulta que para acabarlo de amolado viene su esposa cuyo padre nació en Gilotlan de los dolores o sea que cuidado es todo en serio total que en presumidas cuentas aquí tiene una novela de un gilotlense que tiene sentido del humor en Gilotlan y que intenta hacer reír sin ofender sin molestar sin insultar sin burlarse los defectos de los demás sino simplemente haciendo doma, mofa, juego de nosotros mismos unos nacimos chapados otros altos otros fracos otros gorcos otros calvos otros peludos y todos nos podemos reír del gorro, del fraco, del peludo, del calvo o sea eso es la simpatía eso es la novela y de verdad está escrita como dijo la maestra Ligna para que no se ría pero se ría a gusto sin dolor sin vergüenza sin temor a decir me estoy viendo de las personas que quiero o se van a ofender las personas que quiero esa es mi intención y lo dijo también muy bien Pancho se trata de un homenaje al pueblo sin echar un incenso y decir ah que bonito Gilotlan el pueblo donde nací ay que bonito era yo el día que aprendía no tiene sentido es más lindo decir miren ustedes me inventé algo que pasa en estos portales que pasa en estas calles que pasa en el teosco que pasa en la iglesia que pasa acá que pasa hacia abajo que pasa hacia Cantarranas que pasa en el río que pasa yendo a los ranchos eso es lo bonito es decir lo mejor bonito que hay en el lo mejor bonito que hay en el calle ah con rayos con rayos con rayos miren ustedes y también hablo para los más jóvenes hay mucha gente que decide ser escritor o cualquier cosa y entonces uno se le ocurre que para su obra sea buena y así muy chingona pues que tal París ah no pues que pase en París Nueva York Londres no Madrid Roma y yo digo hijo Osquilotrán mira no me chingo Osquilotrán porque el imaginario puede llegar a ser grande donde uno quiere que sea y a todos se les ocurre ah esto es una novela y en París y no sabe nada de París y para conocer París hay que echarse dos tres años por las calles aquí Osquilotrán es una mañana entonces ya porque yo la novela es más fácil es más facilito y si uno nació aquí pues sería más a gusto ¿no? y para dónde se le van uno aquí los personajes para ningún lado yo cuando para ver el recorrido ese que hicimos hoy en la mañana pues se me ocurrió el chiste pero no pues quién viene ¿no? pues de la sociedad de geografía no pues todo viejito no tengo problema de velocidad pero de todo modo les voy a advertir quédense atrás porque si se me adelantan se me salen del municipio no vaya a ser no, es que algunos caminan rápido porque van en automático ya ya ni piensen llevarlo derechito acá a Rossi que es la que manda a la sociedad de geografía cuando uno se lleva derechito el malo voltea y ya da la vuelta ¿no vieron cómo iba dirigiendo a cada presidente? que le daba la vuelta acá bueno pues desde la historia voy a tratar de callarme porque si no no me callen como yo digo cuando me dicen oye ¿tú cómo ligas? ¿cómo te consigues sacar una chavita poca madre? atención a los muertos ¿eh? pónganse vidas oye pues tú ¿qué ofreces? y ¿tú qué pides? anda para empezar y lo que pida hay que decirle que sí porque es como cuando uno está de candidato lo que quieran ya luego veremos primero que aflojen ese fue el éxito de Novas Flojas que vivía ahí junto a la barota de Medina ella le iba bien en todo esto ese es nuestro oficio queridos muchachos jóvenes queridos muchachos viejos ese es nuestro oficio de los que escribimos la literatura es un acto de pasarla bien con nuestros semejantes el arte es un acto de compartir que estamos bien por un ratito en el planeta pensar que es una obligación una dificultad algo que hacemos a fuerzas es completamente ridículo leer es un placer el tema le hago un placer no tiene mayor sentido no tiene mayor sentido ¿para qué? hoy en día gracias a que yo sé leer y escribir que es lo único que sé hacer es que no sé más más que leer y escribir no sé otra cosa me hacen el modo de mi propio pueblo de poner una placa en el lugar donde nací y desde que me acuerdo perfectamente pedazo por pedazo de la casa que habité hasta los 5 años de edad eso es la literatura es un honor que mi propio pueblo digan tenemos aquí un pues un profeto y un profetilla pero pues es lo que hay es lo que hay el pobre Kilotrán no va para más bueno pues yo soy lo más que el Kilotrán y me da mucho gusto ser lo más que el Kilotrán porque si hubiera nacido en muchos ciudadanos pues me toca a la cola aquí me tocó adelantito y estoy bien porque a mí me gusta más adelante que a la cola mínimo 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 y debo decirles sobre todo dirigido a los jóvenes pero presumiendo a los mayores que aún así yo nunca me he sentido desde reconocido de mi pueblo siempre me han querido siempre me han tratado bien me hicieron hijo predilecto en 2003 hace un montón de años me han tratado estupendamente bien siempre siempre me he sentido de aquí pero igualmente debo contarles que hoy en día en uno de los países más civilizados del mundo que se llama Costa Rica que está en Centroamérica para ingresar a la universidad todo alumno que quiere ingresar a la universidad tiene un prerequisito es decir una obligación tiene que leer un libro de un señor que nació en Quirotán de los Dolores si no lee ese libro no puede ser candidato a ingresar a la universidad en ese país en Costa Rica que es el país más culto de América Latina me tienen que leer antes de ser candidato se entrar a la universidad y tienen que comprar un libro y si no me han leído un libro de un señor de Quirotán de los Dolores que soy yo y que sigue vivo que no se ha muerto Dios que sea por mucho tiempo ay pues madre que creo que tengo mucho placer no digo que porque me enviaron ideas pero bueno hay un poco en aquí eso da un enorme placer y este nombre de Quirotán que además en Rumania donde he publicado libros en una lengua que se llama romano no se llama Gilotland de los Dolores se llama Gilotland ah no vaya son elegantes vaya como era Gilotland no Gilotland de los Dolores imagínense que belleza así que como no se trata de pasarnos la tarde aquí ustedes bajo el sol nosotros en el sabrosito yo tomando whisky maltratándolos lo que procede es que si ya le sacamos la risa entre todos nosotros esa risa siga en su boca que no se venga para acá porque se contagia digamos adiós y muchas gracias a menos que la maestra que es la que manda esta que es la que manda mi familia o que es la mayor o la maestra Mirna decida que alguno de los muchachos quiera preguntar algo contestaría con mucho gusto pero yo por mi parte gracias por su paciencia por aguantar que como hijo de Gilotland sea hablador no lo puede repitar los de aquí somos habladores y chismosos y no lo es continuamos con la participación de los jóvenes de la preparatoria de Gilotland este leemos fragmentos de la obra de doctor Dante Medina que ya fue leída por su servidor y claro que tiene mucha chispa de humor y como dicen pues por eso me gustó Gilotland no soy de aquí soy de Nayarit pero me gusta que lo que Gilotland no lo sabe lo inventan y me agrada porque te hacen una vida que no es propia bien vamos a leer un poquito primeramente aquí los jóvenes van a leer algo que le escribieron a doctor Dante bienvenido a tu pueblo Gilotland Dante Medina hijo predilecto Gilotland si existe Dante Medina lo narra y el mundo lo sabe hacer una novela es enredar y desenredar como la vida son fragmentos de su obra que sacan un poquito de la rutina la monotonía y del día de vivir de Gilotland esta novela mi querido pueblo que si existe Gilotland Gilotland lo que nadie vio o no quiso ver eso si que era una tentación que ninguno por cobardía estaba dispuesto a soportar Dante Medina años y novedad como todos los años eso detuvo momentáneamente la controversia entre volcán y diluvio entre valientes y cobardes si los gatos volaran pues no habría pájaros ya no hay dios ni orden bien fragmentos de la obra que les invito a leer está muy amena saca de la rutina la monotonía y como les dije que tiene mucho humor que es un pueblo de desnudos y de vestidos pero no de nada más de vestido de la ropa o de vamos a decir desnudos de la ropa sino que también del alma porque aquí se dice lo que se da y se dice lo que se hace gracias Dante Medina un aplauso para ella continuamos con la entrega de reconocimientos por el doctor Arturo Julián Ballesteros si bien ya acercándonos a la parte final de este de este programa que se ha organizado que comenzó con una interpretación delante de este lugar después con la revelación y ahora finalmente con la parte de la presentación del libro yo quisiera como se hace normalmente en la parte de la Benemérita Sociedad de Teorología Estadística entrar a la etapa de agradecimientos y en ese sentido quisiera en principio agradecer a nuestro invitado de la Benemérita y presentador del libro y un personaje reconocido de nuestros tiempos Pancho Madrigal por haber estado aquí presentando la parte de este libro un reconocimiento también a José Bruno que es nuestro consorcio en la Benemérita Sociedad de Teorología Estadística muchas gracias reconocimiento a la maestra Inelda Medina que nos estuvo coordinando esta mesa muchas gracias maestra quisiera hacer dos reconocimientos a quienes ha hecho posible esta celebración de este homenaje en principio al presidente municipal interino Saúl Alcaraz Cortés muchas gracias presidente y también entrego a lo que es el Ayuntamiento del Quiroclán de los Dolores Jalisco en esta mesa también escuchando las palabras de Dante Medina y bueno un agradecimiento también a Dante nuestro consorcio Dante Medina por último quisiera daros reconocimientos un reconocimiento a quien estuvo de manera permanente en contacto con nosotros se ha hecho posible este evento como representante de este Ayuntamiento no formal pero es un gran éxito que nos hayamos tenido la oportunidad de tener un contacto con el encargado de Cultura aquí en este Ayuntamiento Francisco Noel Torres Valencia muchas gracias por todo este trabajo él fue el que recibió la placa cuando la trajimos y bueno ahora que ha dicho todo esto muchas gracias como parte del Ayuntamiento bueno hay un último reconocimiento que la verdad tengo que hacer porque aunque no estaba en esta mesa una silla para ella pues fue continuamente elogiada en términos de su capacidad en términos para escribir este este es el caso de tanto de Pepe Pancho Madrigal que estuvieron diciendo que pues reconocían mucho la labor de Rosalina Merina Magaña como escritora un reconocimiento también por último la maestra de Rosalina Merina Magaña la maestra fueron escritas por él pero bueno con esto terminamos esta parte de de los de los reconocimientos muchas gracias maestra Rosalina también bueno quisiera agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta presentación realmente esto lo que nos hace lo que nos motiva mucho lo que nos emociona mucho poder continuar con este tipo de trabajos este tipo de negocios somos al final de cuentas un espacio de vínculo de vínculo entre quienes son nuestros consocios personas muy reconocidas y la gente la gente que regularmente estamos prescos que nos gusta la lectura que siempre deseamos conocer a nuestros actores pero también informarles que en esta institución buscamos esto a presentar la cultura crear vínculos quiero agradecer a los jóvenes de preparatoria que estuvieron aquí presentes los niños que han estado presentes aquí con el con los familiares de Dante Medina nuestros consocios de la nueva institución de la comunidad hay una última costumbre dentro de la benemérita que es cerrar la sesión así como se comenzó en este sentido yo le pediría al señor menos de vínculo y en ese sentido pues ahora estamos llegando a la parte final de esta organización de estos tres momentos y de alguna manera y de alguna manera si le pediríamos al presidente interino de Kirchido que pudiera dar la clausura de este de este evento y que pudiera sonar la campana después de sus palabras para cerrar formalmente nuestra sesión académica ok antes de las palabras del presidente Dante quisiera tomar la palabra adelante quiero ofrecer algo modesto de parte de mi familia de mis dos hijos y quisiera pedirle a mi asistente a Sandra y a mis dos hijos que pasen que hacer un donativo de libros para la biblioteca de Kirchido Trán de los dolores que se lo entreguen al presidente municipal que son libros míos para el pueblo y que por favor pasen a entregarlos como un regalo de lo que yo hago de lo que yo escribo y lo reciban oficialmente muchas gracias 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 y pedir como cierre antes de que el presidente clausúe esta sesión académica yo quisiera hacer un acto emotivo increíble porque pues yo creo que ya pasé de los 60 años más o menos yo puedo ir y te calculo ya que le ponen con plata es que ya va a abogirse y no pero se ríen los más chavitos se ríen ahorita le voy a callar la boca a mi abogado a mi abogado pues hay para la edad que yo he sobrevivido yo tengo nana y es de Giroclán y está viva y enterita y cabona y pido un aplauso para mi nana barbina que fue mi nana desde que yo nací y se levantó a mi barbina y va a pasar a la historia de la literatura porque ella dio un testimonio que los críticos literarios de todo el mundo en toda la lengua se disputan cuál fue la primera frase literaria que escribió Dante Medina y la respuesta la tiene la nana barbina y la palabra fue barbina caca en esto hay que cumplir la ceremonia Rosy me dice Rosy la asociación geografía en persona me dice que hay libros míos disponibles por ahí para quien quiera a comprar dice vender a que vende que vende dice que vende libros míos bueno pues Rosy ni modo que me aponga a ayudarlo yo como soy el hermano menor de todas las mujeres sabes que si me nomás yo hablaba me acostumbró de decir la única manera de lidiar con una mujer es decir si cariño si mamá si cariño si abuela si para que nos peleábamos tomamos chingas ahora si ya se puede ¿sabes? si cariño ya se me dijo que hacer a cada hermana me dijo ya cállate si si o no primero que nada agradecer a todos los aquí presentes a usted señor Dante Medina que sepan que Kiloslan tiene las puertas abiertas para todos ustedes y agradecerle a Rogelio Medina también por su participación este creo que se nos estaba pasando la victoria ¿verdad? este y siendo las dos que vamos a hacer la parte vamos a la ciudad de nuestro programa ¡Gracias!